Amo la libertad, hija de la pradera fecunda y cereal, donde el agua se tiende a imaginar el cielo, y la canto. Yo sé que algún día te volveré a ver, mi dulce entre ríos, cerrando los ojos veo tus helajes y el linar azul, y en el arrozal que a lo lejos tiembla fragante arrocío, la tierra fecunda se va imaginando llanuras de luna. Adentro de mi alma navega la luna tus lentas cuchillas, dorando trigales las siestas ondulan sus flamas de sol, y un relincho rojo rodea en las nubes tus ganaderías, maduros de polen con pocos los días en esta canción. Te canto entre ríos, ramaje del agua, luceros de sangre fijaron tu rumbo en la eternidad. Y una lanza verde parada en las venas de cada entrebriano, nos recuerda hermanos, es flor de la tierra nuestra libertad. Trabajan en tu suelo las razas de todos los climas del mundo, por eso la suma del amor humano tus hijos serán, llevan en la sangre praderas jugosas de limo profundo, y la generosa fuerza de la tierra que cruje en el pan. Guárdame en las ramas del alba una espiga de arroz cristalina, lágrimas cuajadas de tu pueblo heroico, sufrido y leal, vuélveme los ojos de Pancho Ramírez hacia su delfina, y que en mi guitarra florezca cantando tu ancho litoral. Te canto entre ríos, ramaje del agua, luceros de sangre fijaron tu rumbo en la eternidad. Y una lanza verde parada en las venas de cada entrebriano, nos recuerda hermanos, es flor de la tierra nuestra libertad.